Bienvenidos, me encanta que mi chat sea palmeras nada más empezar. Es que, es que no sé, estoy aquí pues, me estaba descojonando ahí solo. Ya hay trailer y todo, lo vamos a ver ahora mismo. Esto es lo que ha sacado Rockstar en su página web. El trailer aquí arriba y esto es lo que ha sacado, ¿de acuerdo? Cayo Perico, que hijos de puta, tío. Cayo Perico. Es que no me imaginaba sinceramente que la isla se llamara así. Pero, he de decir que si buscas islas de Cuba, te salen un montón de nombres con Cayo. Así que por eso, la isla tiene pinta de cubana. Como el GTA Vice City transcurre en 1986, sería interesante ver a Tommy Bersetti en los 70, de 70 años en 2020, claro. Como capo de mafia. Pero dudo que los universos estén conectados. Lo que acabas de decir es una soplapollez. Básicamente porque Cayo es una palabra a la que se refieren a una isla pequeña, llana y arenosa, característica de etcétera, etcétera. No, eh, eh, eh. Característica del Mar de las Antillas y el Golfo de México. Ah, bueno, ahí está. Vale, aquí el tema importante es que, dicen por aquí, Golpe a Cayo Perico es la aventura más grande de GTA Online, en la cual descubrirás una nueva ubicación, no, una nueva ubicación me la saca, una nueva y exótica ubicación en el mapa y una nueva forma, ahí está el tema. Mira. En la cual descubrirás una exótica ubicación en el mapa. Es decir, no nos están diciendo que vayamos a ir, nos están diciendo que la vamos a encontrar en el mapa. Este es el primer tema. O sea, tú me estás diciendo que va a estar implícito en el mapa que ya tenemos hoy en día. Tiene toda la pinta. No va a ser como, eh, típico de, tienes que viajar hasta allí, puf, fundido a negro y luego abres el mapa y no se ve nada del mapa de los santos, solo se ve esa isla. Que serían los suyos si no quieren cargar, meterle más peso a la actual generación. Aquí se compone, en la cual descubrirás una nueva y exótica ubicación en el mapa. La cosa es, ¿realmente las consolas actuales pueden soportar esto? A ver, que a Rostar normalmente no cuida mucho eso, o sea, en PS3 lo vimos meter DLCs hasta que casi reventó, eh. En PS3 llegó a 360. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo soporta, depende de lo lejos que lo ponga y lo que tenga que cargar la consola. Claro, es que a lo mejor está tan lejos que cuando lleguemos a esa isla, los santos están totalmente descargadas, eh. Pueden hacer ese sistema. Claro, o sea, el tema es que el golpe es a la isla entera. De hecho, lo ponía... ¿Dónde lo ponía? Eh... sí, prepárate. Es que Cayo Perico es el nombre de la isla. Te dice golpe a Cayo Perico, no hay más. Sí, sí. Pero, mira, tú decides cómo entrar a Cayo Perico, una de las islas privadas más seguras del mundo entero. Cómo evitar o neutralizar a las bien equipadas fuerzas de seguridad que allí se encuentran y cómo escapar de una serie de valiosas pruebas, así como de todas las obras de arte, oro y dinero negro que puedas llevar contigo. El tema... El tema aquí es que es una isla privada. Entonces, ¿se podría realmente acceder en el modo libre? Porque, claro, en el modo libre salen... En plan, en el trailer ahora veremos que salen NPCs. Esperemos que sí, pero seguramente tendrás un encuentro bastante hostil. Claro, a lo mejor es una zona restringida tipo Forzancudo, eh. ¿Será un Guarn? Bueno, igual es un Warma. Claro, es que Warma, tú vas a Warma y pocas zonas puedes estar sin que te revienten la puta cabeza. Pero para PS4 y cómo se llame la Xbox de la generación de PS4 también tendrá el DLC. Es que realmente este DLC es para esta generación. Claro, es que sale en diciembre. Si no, no podría salir en diciembre. ¿Me entendéis? O sea, el juego, ahora mismo el juego que se puede ejecutar en PS5 y Xbox Series es el de PS4 y Xbox One. Por la retrocompatibilidad. Lo nuevo que será para PS5, para nueva generación, es a mitad de 2021. Claro, el juego oficial para la siguiente generación no ha salido. Y la cosa es que todo lo que se reproduce ahora mismo de GTA 5, en PS5 y Xbox Series es lo de antigua generación y lo de PC. Y de hecho, incluso me parece que los de PS5 ahora mismo están jugando junto con los de PS4. En plan, en los mismos servidores. Es que depende, si lo hacen de tal forma para que cuando estés en esa isla solo cargue ese mapa y no el de los santos, entonces puede ir bien. Además, aquí habla de que podrás adquirir nuevos vehículos, que ahora también en el trailer se ve alguno, armas tácticas, disfrutar de nuevos espacios de ocio, los que estar de fiesta con tus amigos y bailar al son de la música. Esto tiene pinta porque en el trailer salen algunas zonas de fiesta en la propia isla. Por eso, me confunde bastante. Realmente es una isla privada, pero hay fiestas con NPCs, podremos comprar allí negocios. Escúchame, que son narcos. O sea, es droga fiesta de todo el rato. ¿Qué te esperas? Ya no sé, pero al ser una isla privada... A no ser que luego tomes la isla y también eres tú el nuevo narco de esa isla. Es verdad, es verdad. El círculo se va montando, luego viene otro, te quita la isla, ¿sabes? El círculo va dando vueltas. Pues no es mala idea que le quitamos la isla a un NPC, no es mala idea. También habla aquí de un submarino enorme, ultraversátil, armado hasta los dientes y repleto de sorpresas. Curioso, curioso. Vamos a ver el trailer o qué? Pues esa es. Vale, es que yo no lo haya visto. Hay una cosa que podemos confirmar, que está inspirada en la hacienda Nápoles de Paul Escobar. Efectivamente, por el marco que tiene blanco y negro en la puerta. Ese hombre, por el tema... Claro, es que es el... Es que es rosta, es rosta. Iba a haber referencias. Si hacen algo así, iba a haber referencias a algo tan famoso. Aquí sale la primera imagen. Una playa. Y aquí lo que he podido ver es que los NPCs están totalmente programados para hacer sus funciones como si esto fuera la misma playa de los santos. Es decir, están aquí alrededor de la hoguera, como están por las noches en... en la playa de Vespuche. Incluso se están bañando. Aquí hay una mujer, creo yo, saliendo del agua, ¿no? Tiene, incluso se están aquí tumbados en la arena, tal, unas toallas. Hay como una especie de... O ahogándose, no lo sabes. También puede ser. Esto, ¿esto qué es? Esto es como una especie de tienda de campaña, ¿no? Algo así, o como de para viento. ¿Qué coño es eso? Una mierda. Una mierda, sí. El resumen del silvecito. Una mierda. Sale otra erilla a lo lejos. Exacto. Se ve una costa aquí, ¿de acuerdo? Es decir, no es una forma muy geométrica como estamos acostumbrados a ver de una sola isla, ¿no? Como es el mapa de GTA V. Es decir, enfrente hay algo. Esto es como una especie de océano que se mete dentro de la isla. Una parte del océano que se mete dentro de la isla, ¿no? Es como muy irregular. Como no lo vemos todo, puede ser una isla más grande, rodeada de más pequeñitas, o un tipo de archipiélago con más islas alrededor. Entonces, sí, también puede ser un... ¿Cómo se llama? ¿Un golfo? ¿Golfo tú? No, me lo tengo. Ah, me lo tengo. Pues eso. También muchas palmeras, por supuesto. Aquí. Es un sueño húmedo. Se vuelve a ver la hacienda. Pero esta vez con el sol de fondo que no deja ver prácticamente nada, pero bueno, se puede ver que es enorme. Tiene aquí como... No sé si estos son puestos de avanzadilla en tipo de control de seguridad o algo así, o son como lugares más de relajación o algo así, más tipo... No sé. Pero, en fin. Si avanzamos, porque esta escena tampoco es que tenga gran cosa, simplemente es eso, la hacienda, que está como al borde de un barranco. Avanzamos un poquito más y esto es un balcón de la hacienda que da al mar directamente. O sea, esto tiene pinta, esta imagen tiene pinta, de ser tomada desde aquí, desde dentro, desde el interior. Y como vemos enfrente aquí, ya no hay costa. Lo que me ha parecido bastante curioso es que todo el ambiente, ¿vale? Ahora lo veremos en algunas imágenes más adelante. Todo el ambiente es como muy... Como muy de los santos, ¿no? Es decir, no es un ambiente... No sé, es como el mismo cielo, el mismo agua, el mismo clima, por así decirlo. No, no me parece muy distinto. De hecho, aquí incluso se ve bastante cutre porque aquí no hay ni vegetación, ¿eh? O sea, aquí se ve cutrillo. Pero bueno. Mira, seguimos avanzando. Esta imagen, literalmente, de lo bien hecha que está, esta zona, yo creía que era los santos. En plan, ¿sabéis la zona detrás del cártel de Vinewood? Que hay como una antena. Yo pensaba... Mira hasta el fondo. O sea, mira hasta el fondo. Mira hasta donde llega. Se la ve amplia. Sí, sí, es que se la ve muy amplia. Es decir, aquí hay como una especie de cultivos que ya los habíamos visto antes desde otra zona. Sí, fue la que dijiste y la que me pareció a mí también, la zona de Gravesit, por ahí. Exacto. Pues esta es la curva que hace. Esa zona. Exactamente es esta zona. Solo que a lo mejor la cámara en ese momento estaba aquí apuntando hacia aquí. Luego, la antena esta. La antena esta es importante porque desde otra posición se ve mejor y se puede más o menos localizar donde está. Luego aquí hay unos tíos tranquilamente sentados, relajados. Es decir, la gente está muy bien programada. Eso. Aquí, para los más observadores habrán visto que hay como una especie de poblado, ¿vale? Que oculta la montaña. Ahora veremos cuál es. porque no sé si es en la siguiente imagen. Bueno, aquí vemos como una especie de toldo o algo así que también ahora podemos ver a continuación. De hecho, está aquí justamente. Esto es como una zona de fiestas. Es como la nueva zona de fiestas. Sí, se ven los sillones y demás ahí. Y no, y ahora se... De hecho, aquí abajo a la izquierda que se ven taburetes supongo que será una barra. Sí, esto es una barra. De hecho, es que hay una imagen en la que se ve gente aquí, una multitud enorme pues eso, de fiestas. Y eso. Estos son los toldos que acaban de salir justo antes y ahora volveremos a verlos. Aquí, imagen importante, este es el puerto de uno de los... de los de estos, de los poblados que hay. Aquí se ve gente trabajando, la que están como ahí mirando el suelo. O sea, de ahí bastante buen ambiente, me refiero, los NPCs están muy bien hechos. ¿Me entendéis? Muy bien animados. Y luego, aquí sale uno de los primeros nuevos vehículos que creo que se han identificado y es la barca actual, la Digi, creo que se llama Digi o algo así, pero con armas. Y está conducida, yo creo que está conducida por un NPC, por un guardia. Tiene pinta, como digo, de que hay bastante tráfico marítimo. Los NPCs, es decir, actualmente en GTA V, sí que es verdad que hay algo de tráfico marítimo, hay alguna gente con lanchas y tal, pero aquí se ve que es que están custodiando la isla por mar también. Y entonces, te puedes encontrar este tipo de guardias con un pedazo de ametrallador aquí en el morro de la lancha. Nos tendremos que enfrentar a esa lancha, sí. Continuamos y entonces vemos, aquí volvemos a ver, mirad, la antena. Es decir, el poblado que ocultaba la montaña era este. Aquí lo vemos mucho mejor. Las lanchas, pues eso, una lancha saliendo del puerto, otra entrando. ¿Vale? Es decir, incluso aquí de fondo se ve tráfico terrestre. Bastante tráfico terrestre, de hecho, mirad. Te voy a bajar un poquito la voz, mirad. O sea, ahí en un momento dura un segundo esta escena y pasan como cuatro coches. Pasa uno por aquí, mirad. Y la grúa te hace pensar y la grúa te hace pensar que hay cargamentos bastante grandes. Claro. Los alijos tienen que moverlo de alguna forma. Hombre, claro, y además aquí entran, ¿sabéis los típicos pesqueros? Yo creo que ese barco cabe aquí, ¿eh? Puede ser. Ese barco yo creo que cabe aquí perfectamente. Y de hecho, el pesquero he de decir que es manejable. Es el barco más grande que hay actualmente manejable. Eso, la antena está aquí de fondo, por lo tanto, si lo comparamos con esta imagen, pues el poblado es este, el puerto estaría como por aquí tirando hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y esta es la zona que estaría oculta, pues, pues aquí detrás. En plan, los cultivos estarían como por aquella zona, ¿de acuerdo? Para que más o menos os ubiquéis. Ya para ir pillando un poco lo que es el conocimiento de la zona. Primeramente, vemos un avión. No sé si este avión está en el juego, no sé si es ese avión que me dieron en... Pregúntale a Skynes. Claro, es que eso, le voy a preguntar a Skynes. Vamos a ver, porque le acabo de hablar a Skynes, nuestro experto aeronáutico, igual nos confirma si ese avión está en el juego o no. No tiene nada que ver la parte, tío. Ese, ese podría ser. Ese sí, ese es el Nimbus. Pido perdón públicamente a lo que haya dicho Nimbus. Me cuadra que sea este primeramente. Por aquí arriba le sobresale un poquito, como veis, exactamente igual. Es picudo. Los motores, sí, sí, me puede cuadrar. Tiene pinta, aparte, mira el morro. este es el marquito típico que tenía la hacienda en Nápolis. Esto no le faltaría la avioneta encima. Aquí está el tema. Se descarta a Estados Unidos precisamente porque bienvenidos a Cayo Perico. O sea, el que lo pone en español. Y esto... Depende, hay mucho hispanohablante. ¿Qué va a ser? La isla de... Si es un narco latino... Se va a hablar español. Pero vamos a ver, repito, si es un narco latino y esa es su puta hacienda, él puede poner ahí comedme los huevos si quieres, ¿sabes? Ah, pero por eso me refiero. O sea, se ve que entonces todos los NPCs, todos los habitantes de esa isla, pues seguramente hablarán español. Así que por esa parte, oye. O no, ¿por qué? Bastante, sí. Pero te lo sacas del nabo, eso. No. ¿Por qué no? Vamos a ver, si hay un puto narco que es el que manda en la isla y tiene ahí toda la mierda que quiere, si él es latino, por mucho que haya gente que hable inglés, puede ponerle que le dé la gana. Ya, pero a ver, me refiero, si pertenece a la zona que creemos que pertenece, tipo de Cuba, tal, no sé qué, pues obviamente, si ya en Los Santos, vas por Los Santos y le robas el coche a alguien y te dice, hijo de puta, pues imagínate aquí. Imagínate aquí. Es decir, va a tener muchísima influencia española, seguro, en lo que es lenguaje. Seguro, pero segurísimo. Vale, pero eso no te dice nada de lo que le dicen. Todos los NPCs gritando, amigos, necesitamos ayuda. Totalmente. Sí, buenísimo, tío. A otros vecinos, ¿te acuerdas? Sí, es que literalmente es así. Si ya en el propio juego hay zonas donde vas y prácticamente es que escuchas todos los diálogos en español, pues imagínate aquí. Aquí prácticamente va a ser casi todo así, seguro. Que sí, que hablará alguno en inglés, por supuesto. Pero... gringo no va a estar... O sea, si es un narco latino no va a estar lleno de gringos. Es verdad, he visto que hay no sé cuántas canciones nuevas, tío, en la radio. Sí, van a... Claro, creo que han dicho 10 emisores nuevas o algo así. O más de 100 canciones, qué puta locura, tío. Claro, es que pensad que como es una zona totalmente distinta, ya lo que nos van a poner es la radio nueva. A lo mejor no se están poniendo la radio de GTA 6. Claro, o sea, nos van a poner una nueva radio total. Es decir, ahí todo lo que había en Los Santos, que si Los Santos era radio, todo eso a la tomar por culo. Esto podría ser un adelanto de lo que sería GTA 6. Hombre, es que realmente es extraño, no sé qué pensáis vosotros, pero es extraño que Rockstar pase de California a lo que es esta zona de Latinoamérica o Cuba o lo que coño sea esto. Es raro, ese cambio tan brusco. Lo que iba a decir que es lo que viene después de esto es que ¿os imagináis que esto es una especie de medio reciclaje del golpe este que iba a ver de Martín Madrazo o de los caballos? No sé, ¿no? Porque mirad la captura siguiente. Quiero que miren la captura. No, esa no. Lo paso con el... Esa, esa, esa. Vale. ¿no? Mira, es un despacho de narcos. Mira el escritorio. Hay un caballito, sí. Pero es que es lo que te digo. Increíble, solo Martín tiene caballo. Claro, es que es la cosa. Que al final en una hacienda de narcos va a tener caballo, bueno, no va a tener caballo, pero, ¿entendéis? Podría tenerlo. No va a tener porque el modelo no está en el juego, a no ser. A la izquierda es un unicornio, también te digo. Es verdad, por el hocico es un caballo, pero luego... Es un luxor modificado. Es un luxor con un cuerno. Aquí se ve la puerta de la hacienda, ¿de acuerdo? Tres nuevos coches, que serán los que llevarán los malos, seguramente, seguramente no los encontraremos por ahí patrullando. Sí, se ven, se ven que son ellos. Esto es lo que no sé qué coño es. Como sea, es que estamos entre dos cosas, o es lo que se... una mierda esta de un desagüe, o es un foco para iluminar la carretera, o es una puta mina terrestre. No lo sabemos. ¿No será un foco de estos de lo que iluminan hacia arriba? ¿Sabes? Que sale la señal típica de Batman. Eso no. Yo digo, más decorativo. Esto es la hacienda, esto es la entrada de la hacienda, seguramente aquí habrá la parcela, la tienda... La pista de tenis, donde podremos jugar al tenis. Nada, aquí está el despacho, donde seguramente aquí, si nos lo están poniendo, pues yo que sabrá algo importante que arrobar. Será una de las... de los interiores. Pero si nos lo ponen es que como... ¿Habéis leído ya de que, bueno, esto de que tenemos que entrar a espiar y a coger datos y polla así? Aquí dicen que vamos a poder robar obras de arte, oro, pues entonces, hombre, aquí obras de arte tiene pinta de que hay, ¿no? O sea, hay cuadros, hay esculturas, hay figuritas. Según tengo entendido, o sea, es como una especie de trabajo para el gobierno que nos piden que le saquemos datos y si ya, si queremos que le robemos cosas para nosotros. Pero también te digo, hay otra parte, es decir, el casino está siendo reformado. ¿Tú no crees que podría esto empezar en el casino? Porque el casino no lo llevaba... ¿No llevaba alguien nuevo el casino? ¿Un mexicano o algo así? ¿El casino? ¿Qué lo llevaba? El casino, a ver, la historia del casino es que no lo recuerdo muy bien. ¿No íbamos a vender el casino a un pavo y al final se lo quedaba o algo así o no? ¿Se lo quedaba el casino? Es que no estoy muy entorado del casino. Tenemos que proteger al chino. Sí. Sí. Pero al Dugan, exacto, al Dugan. Al Dugan. Sí, sí. Al Dugan lo matamos. Pero, ¿en qué manos quedó el casino? Que no me acuerdo. ¿En qué manos se quedó? El hijo del viejo cagó y dicen. Dice el sobrino del sobrino de Dugan. Claro, esa gente puede tener contactos aquí, es decir, pueden enlazarlo perfectamente. Pueden ser, ¿sabes? Banda rivales. Los Dugan contra los del rubio. Luego aquí es donde se ve la fiesta que decía, la zona esa de fiesta que habíamos visto anteriormente, pues aquí se ve con gente. Aquí también estas son las nuevas fiestas de las que se habla, pero claro, el tema es que estas fiestas en principio las vamos a poder hacer nosotros o algo así, como tenemos el club nocturno y eso. No lo sé, según he visto, eso es justo lo que ha dicho Silver, mira eso, fíjate, lo de la fiesta, hay una especie de DJ como punto en la playa, no sé si eso se tendrá que ver con la discoteca. Aquí hemos llegado a una conclusión antes que cuando no estabas y es que igual cuando hagamos ese golpe le quitamos la isla a ese hombre y ya es una isla amistosa. Claro, claro, nuestro, otro negocio más y adelante. Siguiente imagen, aquí se ven los controles del submarino, creo yo, se van a meter un submarino que de hecho es que se ve durante todo el de este, esto supongo que también será del submarino, misiles que hay en el submarino, supongo que tirará torpedos mortales de la hostia. Esos son torpedos, de hecho. Es del Luxor, tío. Claro. El Luxor modo bombardero. De hecho, de hecho, no descartéis que el submarino este, que es una especie de centro de operaciones móviles, pues esto pueda reventar a cualquier cosa en el agua tipo como si fuera un... Ah, el cañón orbital. Eso, el cañón orbital. Que sea una especie de cañón orbital pero bajo el agua, ¿eh? Algo así, algo... Sí, porque, a ver, podría tener todo el sentido del mundo. Los submarinos ya se sobreentiende que disparan misiles tanto de mar, tierra, como de mar, mar, ¿sabes? Fíjate qué pedazo de misiles, ¿eh? Pensando que aquí quepa una persona de pie, esto que mide dos metros. Sí, sí, no, los torpedos son así de grandes, ¿eh? ¿No has visto nunca? Por eso, no, aquí hay una especie de periscopio, cosa bastante interesante. Cuando estemos en el submarino no se vea absolutamente nada, pues, oye, se agradecerá este periscopio. Aquí vemos que tiene animación de bajada y todo, esto es como ya digo, una especie de centro de operaciones móviles, es que es el camión, es el mismo camión que prácticamente. Y ya está, aquí sale el submarino en movimiento, obviamente, supongo que conducido por nosotros y este es el fondo marino, imagino que, de la isla, ¿no? A ver, si sale moviéndose el submarino tengo la esperanza de que no sea como el yate, ¿sabes? De esto que se mueve por una puta cinemática patética. Esperemos que se pueda andar. Pelea, pelea hostia el submarino, te imaginas. Ya, sería la hostia. Y eso, supongo, no sé si pensáis lo mismo, que esto pueda ser el fondo marino de... ¿no? ¿Qué opinas? Tiene pinta de que se ha encurrado también la vegetación submarina de esta zona y nada. El caio perico. Decían que para Play 5 iban a sacar nuevos animales. ¿Significa que van a intentar meter también unos cuantos para el modo subacuático, ya que vamos a aprovechar tanto el agua ahora? Sí, se hablaba en el nuevo GTA 5 de que iba a haber nuevas especies. Sí, eso decían en el Play 5, pero ¿y si están adelantando algunas especies marinas para ahora? No creo, no sé. Bueno, también es verdad que al ser otro bioma igual hay por allí otro tipo de... ¿no? El golpe a caio perico disponible el 15 de diciembre en GTA Online. Nos veremos aquí, nos veremos aquí haciendo el golpe con vosotros todos juntos en directo. Dicho esto, pues me voy a ir, espero que os hayáis divertido y nada, nos vemos en el próximo directo. Adiós. Adiós.